Gracias Mari por ponerte en contacto con nosotros, muchas gracias. Y yo le quiero preguntar a los especialistas, ¿qué es lo que perciben en esta situación? Es cierto lo que dices, desgraciadamente todos tenemos una acumulación en nuestros hogares, pero también es importante atraer el amor. ¿Sabes qué es lo que percibí? Percibo que te hace falta más esa energía masculina, te hace falta estar bien con la pareja, te hace falta atraer la relación de pareja, la relación sexual, porque al momento que se abre la casa, yo dije, dije luego, luego, esa señora tiene miedo a que las mujeres que viven en esa casa salgan lastimadas o se dañen, porque tienes una energía muy bonita. Álvarez nos comparte un video verdaderamente impresionante, donde ella estando en la casa de su mamá, las cámaras de seguridad captan algo impresionante, pero ella no lo cuenta con su propia voz, aquí se lo presento. Impresionante video, esto es una prueba de que algo de verdad está sucediendo, y bueno, hemos llegado al final de su programa Contacto, pero antes de despedirme, le quiero agradecer a nuestros especialistas por estar una noche más aquí. Gracias, Jorge. Ay, para mí es un... Muchas gracias, Vero. Gracias a ti, Samantha, muy buenas noches, Jorge, y gracias a todos ustedes por estar en contacto con nosotros, estamos muy contentos de poder ayudarles, y ayudarles desde un punto de partida, desde su hogar, donde comienza todo. Y sobre todo, gracias a toda la gente que nos acompañó. Mi nombre es Samantha Arteaga, nos vemos la próxima semana con más de Contacto. Por el momento, no se despegue, porque continúa extra normal.